Se va grabando Vivex Park Estamos de fiesta No voy Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vivex Park, cabrilla y trofeta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Esta vaina está que amaneca Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vivex Park, cabrilla y trofeta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Esta vaina está que amaneca Estamos de fiesta, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vamos molleta, estamos de fiesta Lo tengo parabo, esta vaina te inquieta Tu cuerpo morena, hace que lo prenda Que chuma lo frente y la vaina se entienda Estamos en la tienda, bebiendo dinero al día Con cequila, pa' que tú te prenda Yo quiero robarte Porque quiero besarte Pero primero hay Pero primero hay que emborracharte Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vivex Park, cabrilla y trofeta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Esta vaina está que amaneca Estamos de fiesta, estamos de fiesta Vivex Park, cabrilla y trofeta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Esta vaina está que amaneca oye que lo que vayona para la gente bacana el salvador real lontano el blanco la gente pero palomar ya no estamos de fiesta estamos de fiesta esta vaina que amaneca estamos de fiesta esta vaina que amaneca estamos de fiesta estamos de fiesta